La senadora de California, Kamala Harris, anunció que dará su apoyo al exvicepresidente Joe Biden rumbo a las presidenciales. Harris, quien dejó su campaña por la candidatura demócrata en diciembre, expresó que Biden es una persona de la que se necesita más que nunca y que haría lo posible para ayudar a que éste llegue a la silla presidencial. En un video expresó que con gran entusiasmo se sumaría a la campaña de quien alguna vez formó parte del gabinete de Barack Obama. Agregó que se trata de un líder que puede lograr la unificación y al que realmente le importa la gente. En respuesta, el precandidato agradeció el mensaje e indicó que Kamala ha sido una luchadora de aquellos que se han quedado atrás.